muy buenos días amigos aquí venimos Carlos Puerto Iburis vamos a ver como nos interviene hoy tenemos la cinta para descargar mañana ahí en el 6 de Nicali Oxxo muy angosta esta carretera vamos a ver Salí ayer en Monterrey, salí a las 5 de la tarde, hice unos detalles de ahí en Chihuahua, y de Chihuahua salí a las 2 de la tarde, me quedé a dormir ahí en Janos, bueno mentiras, antes de Janos ahí otra era la buena vieja, ahí me quedé a dormir, y ahí vengo con el compañero José, con el Cascale que yo traía, el 49, traía problemas, se le insusió el filtro de diésel, y paramos ahí en Janos, para comprar el filtro, perdimos tiempo en como 40 minutos, entonces ahorita vamos a parar ahí en Agua Prieta, para modular la servilleta, ahí en la delinencia, y en Agua Prieta, estamos aproximándonos a Berreto, aquí es una frontera, bueno hay una puerta de entrada para Texas, y aquí por Berreto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!